qué tal señores ya estamos de regreso con otro unboxing en esta ocasión nos vamos de regreso con bolt action y les traemos una golosina 30 soldados alemanes en sus uniformes de invierno acompáñenos a ver qué hay dentro de la caja ya tenemos muchos alemanes pero muchos no son suficientes y precisamente esto es un deleite porque utilizar alemanes normales en una campaña de invierno si podemos tener a estos 30 nuevos soldados representando fielmente lo que vivieron en esos meses de invierno en europa podemos ver atrás ejemplos de algunas de las miniaturas ya ensambladas naturalmente trae opciones para cubrir todas las eras de la guerra desde los primeros periodos hasta los últimos años en la defensa en berlín y esto nos permite customizar con las opciones de armas que tiene dentro ya sea escuadras que no tienen ningunos rifles de asalto ni panzerfost en los primeros años de la guerra o bien equiparlos con todo lo último del grito de la moda de 1944 y 45 veamos entonces el interior de la caja podemos ver naturalmente que en la parte superior tenemos el instructivo y algunos ejemplos de algunas de las piezas en las que te indican precisamente qué se utilizó y qué tipo de piezas no utilizar si estás jugando en ciertos periodos de la guerra del otro lado tenemos precisamente una guía de todas las piezas que hay y en el caso de los brazos que son separados pueden tomar un arma te dicen cuál va con cuál naturalmente estos sprues que son de la nueva era de world games vienen con algunos de los brazos ya juntos o unidos por el arma para que nada más los pongas de una manera muy sencilla en los torsos veamos entonces el plástico porque somos adictos al plástico y podemos ver aquí por cierto unas calcomanías muy pequeñas que nos van a servir para poner las insignias y decoraciones de cada uno de los uniformes si es que queremos llegar a ese nivel de detalle posiblemente lo intentemos a ver qué sucede nuestra supervisora del año mirela nuevamente hace acto de aparición gracias mirela con todos estos paquetes que nos ha tocado que ella supervisa estamos comenzando a sospechar que mirela quizá tenga una posición importante en la mesa de ejecutivos de world games veamos entonces las piezas a detalle el primer spru son bases circulares world games en el logotipo de abajo y en la parte superior podemos ver el detalle de lo que es la orilla de la base que está un poco más acentuada y con esto nos damos cuenta que son moldes de los más recientes las originales las primeras que sacaba world games eran completamente planas como si fueran monedas y estas son nuestras predilectas las orillas realmente le dan mucho resalte a las miniaturas además vienen otras cinco más pues a final de cuenta son 30 figuras las que se incluyen nos llama la atención que no hay bases para figuras acostadas entonces suponemos que no habrá ningún alemán que se atreva a acostarse sobre la nieve en este tipo de kit vemos que todos los demás spru son idénticos en cada uno de ellos se pueden ver seis miniaturas uno de ellos hincado que es lo más que se atrevieron a llegar al piso las demás figuras algunas de ellas vienen en posiciones muy dinámicas de movimiento y otras en posición de disparo con las piernas separadas y afianzadas al piso todos los torsos y piernas vienen unidos y vemos que ya traen sus cartucheras cinturones y tirantes moldeados en los torsos aquí vemos algunas de las opciones de mochilas y brazos junto con las cabezas cada uno de los spruz tiene 14 cabezas diferentes la mitad de ellos con casco la otra mitad traen cachuchas ya sea de oficial o bien de invierno en cuanto a equipo las mochilas impresionantes muchas de ellas son gigantes tienen prácticamente venían cargando todo incluso el sartén y es que ciertamente este tipo de ejércitos no podía permanecer en el mismo lugar mucho tiempo tienen que estar continuamente en movimiento estamos hablando del ataque en rusia también en las campañas en bélgica y bien en finlandia además podemos ver que en cuanto a opciones de armas de metrador ligera tenemos algunas mg 42 en dos poses diferentes muchas opciones de rifle incluyendo en posiciones de disparo y otros brazos cargando accesorios como podrían ser incluso los sponsor fast no de ellos trae dos sponsor fast y también tenemos minas antitanque e incluso uno de los brazos cargando dos cartucheras o cilindros de munición para mg 42 el detalle en el plástico es fenomenal los detalles en las expresiones de las caras excelentes si vas a utilizar cabezas de otros soldados alemanes para este tipo de uniformes presta mucha atención al tamaño de las cabezas pues estas cabezas en particular son un poco más anchas que el estándar de los últimos kits como por ejemplo los que puedes encontrar en la caja de waffen ss si juegas alemanes y los juegas en invierno definitivamente tienes que hacerte de una de estas cajas gracias por acompañarnos vamos en el siguiente vídeo